con los resultados que obtuvimos ayer con los resultados que obtuvimos ayer entonces vamos a ver el pizarrón, me dicen si se ve por favor si se ve Inge si se ve entonces tenemos ahí las tres vigas que teníamos ayer tenemos las tres vigas y tenemos en el código en el código tenemos una ¿cómo se llama? una matriz que tiene las fuerzas en los extremos de las barras y decíamos ayer que para la barra 3 para la barra 3 teníamos una matriz así que era 0, 4400, 6400, 0, menos 2000 y 0 y que y que estos serán axial, corte, momento axial, corte y momento puesto que estaban en dirección local recuerda y entonces primero para la axial y también para esta viga como estábamos en el sistema local entonces este es X' y hacia arriba sería Y' de tal suerte pues que para la axial las axiales son 0 las axiales son 0 luego tenemos para el corte y teníamos del lado inicial 4400 ese 4400 es positivo entonces lo vamos a poner así 4400 luego tenemos para el momento 6400 y la dirección positiva del 6400 es así entonces acá son 4400 aquí son 6400 del otro lado tenemos 0 en la axial y luego menos 2000 entonces ese menos 2000 lo vamos a poner hacia abajo así hacia abajo y el otro es 0 y entonces con eso decíamos pues que ya podíamos encontrar los diagramas ese sería pues el diagrama de corte el diagrama de corte para la viga y el diagrama de momentos usábamos la convención recuerdan que tenemos una convención para los momentos estos momentos son negativos y estos momentos son positivos en esta dirección y en esta dirección entonces este es un momento negativo los negativos los dibujamos arriba y entonces la parábola pues sería así de esa manera así y luego decíamos que bueno pues se puede escribir la función de momento tendríamos si hacemos creo que ya lo hicimos creo pero no estaba bien y como ustedes no se fijan pues no lo hicieron bien aquí tendríamos la función de momento m3 entonces m3 de x sería igual a menos 1200 por x y por x sobre 2 así y luego tenemos este corte entonces sería más el 4400 por x pero también tenemos un momento ahí este momento entonces ese momento también es negativo y sería menos 6400 así y entonces ya con este podemos podemos tabular valía 2 ¿verdad? la longitud sí entonces en 0 son 6400 en 2 en 2 debe ser 0 y en 1 ¿cuánto vale? menos ¿qué? menos 2600 nomás entendí el 2 menos 2600 creo que creo que tú me habías dicho ayer la ecuación le faltaba el momento y entonces ya con este ya podemos trazar la curva tal y cual es obviamente podemos reducir aquí el intervalo y entonces ya tendríamos nuestros puntos para poder trazar la curva ¿de acuerdo? sí y la la función de corte la función de corte ¿cómo sería? a ver si cabe para allá menos 1200 de x menos 1200 de x más menos así nada más ¿no? sí entonces con esa cuando cuando la x vale 0 tenemos 4400 y conforme vaya avanzando pues nos vamos a ir hasta los 2000 que queda arriba ¿sí? sí ¿aquí cuánto da la mitad? 3000 ¿qué? 300 así y entonces ya tenemos también nuestra nuestro diagrama de corte entonces el la hoja de la hoja de marcat que tenemos nos lleva hasta las fuerzas axiales en los extremos las fuerzas en los extremos de la barra recuerdan que esto es el nudo inicial y este es el nudo final pero en dirección local y de ahí ya entonces nosotros tenemos que hacer toda la interpretación para saber cómo es el diagrama de momentos y cómo es el diagrama de corte que recuerdan todo el tiempo todo el tiempo hemos trabajado en esto desde que estábamos en análisis 1 siempre la insistencia de que estos lo sepan hacer y que lo puedan tabular para que puedan definir cómo es la ecuación de momento y cómo es la ecuación de corte y también puedan saber exactamente cómo son los diagramas ok entonces eso eso es lo que tenemos que hacer para la barra para la barra 2 esto sería nuestra barra nuestra barra 2 y entonces tenemos que tenía los valores para la barra 2 tenemos que la axial también es 0 y tenemos un corte que es negativo menos 1743 del lado izquierdo entonces ese corte como es negativo del lado izquierdo lo vamos a trazar hacia abajo y ese es 1743 así luego tenemos un momento que es negativo si el momento es negativo entonces va en esta dirección y sería 10173 así cerrado luego luego tenemos el otro lado la axial también es 0 y el corte el corte es positivo entonces el corte si el corte es positivo del lado derecho va así hacia arriba y serían 6543 43 y tenemos un momento un momento que es negativo entonces si el momento es negativo pues viene hacia acá y serían también 6400 para que cierre con el momento de este lado así entonces esos son los valores que me da el método el método de rigideces para para marcos entonces para para el corte para el corte tendríamos 1700 y luego bajaría hasta menos 6543 y sube así ese sería el diagrama de corte 6543 y acá el 2743 y para el momento para el momento si se fijan este es un momento positivo y si es positivo pues lo dibujo abajo que sería 10173 así y el otro este este momento es un momento negativo entonces lo dibujo arriba que serían 6400 y entonces pues ya trazo mi momento así entonces si hacemos un corte para encontrar la función de momento esta función m2 tendríamos que m2 de x va a ser igual a menos 600x cuadrada menos 1743 de x más el 10173 así así y la función de corte sería menos 1200x menos 1743 y ya tenemos la función de corte para esa viga ¿tienen preguntas hasta ahí? todo bien estoy ingeniero ok vamos entonces con la barra con la barra 1 la barra 1 tiene un axial en el extremo inicial que es de menos 10.089 entonces como es menos sería hacia acá y serían 10.089 luego tiene un corte positivo de 11.444.9 como es positivo entonces iría hacia arriba 11.444.9 y tiene un momento de 22 no si de 22 22 109 pero es positivo entonces si es positivo si es positivo va hacia allá y son 22 109 así del otro lado tiene una tensión una fuerza axial positiva entonces ese va hacia arriba y serían los 1089 luego tiene un corte un corte que es positivo que son 1361 entonces tendríamos acá 1361 y tiene un momento de 10.173 como como este pero es positivo entonces si es positivo pues va hacia allá también 10.173 lo que tienen que checar aquí entonces es que de nuevo de nuevo el sistema local de x es hacia allá y hacia arriba sería el sistema la coordenada y para el sistema local entonces para para el corte para el corte serían hacia arriba perpendicular los 11444.9 y del otro lado el 1300 así entonces este quedaría así y este sería su diagrama de corte tendríamos 1361 y acá los 11444.9 así y para el momento entonces para el momento tendríamos de este lado este momento es negativo entonces si es negativo lo dibujo acá arriba serían 22109 y del otro lado tengo uno que es positivo entonces si es positivo lo dibujo abajo y sería el 10173 entonces esto quedaría así así sería entonces el diagrama de momento si hacemos un corte para encontrar la función de momento ¿cómo sería esa función de momento? sería menos 22109 más 11444.9 de x menos 1000x cuadrado y la función de corte 11444.9 menos 2000x y esa sería entonces las funciones ¿quieren preguntas? todo bien todo bien todo bien casi ni les creo eh el problema es cuando son más de 3 sin que más de 3 ¿qué? más de 3 ¿qué? vigas más de 3 vigas ah ok ahorita lo vamos a ver ahorita lo vamos a ver ya pueden ver ya pueden ver entonces que en cada nudo en cada nudo en este es un nudo y entonces los momentos son iguales a 0 la suma de momentos es igual a 0 este y este uno va en una dirección y el otro va en otra dirección entonces la suma es 0 y aquí también en el volado si se fijan son 6400 y 6400 es como como cerraría pues con las ecuaciones ya cuando son más de 3 se refiere a que en un nudo haya más de 3 barras pero de todos modos ahí tendríamos también la sumatoria igual a 0 ¿no? entonces no no creo que sea mucho problema a este a menos que que el problema esté en otra en otro lado del campo a menos ok ok entonces bueno pues de esa manera es como vamos a hacer el análisis el análisis en la parte de la hoja de MatCard y luego la otra parte que también se puede hacer en MatCard también pueden hacer sus ecuaciones y sus gráficas y la parte que también quiero ahora es que encuentren la curva elástica es decir cómo se deforma esta viga entonces hay que encontrar la curva elástica una de las de las de las formas que vimos y que yo siempre he usado es lo que vimos en análisis 1 que es con doble integración entonces ya las vigas están en equilibrio ya tenemos un solo momento en este caso tenemos solamente dos constantes y ya conocemos los valores de la deformación entonces pues podemos encontrar la curva elástica con doble integración ¿tienen preguntas? muy bien son expertos ustedes creo que me tocó el mejor grupo gracias por estar en este grupo es increíble sobresaliente increíble sobresaliente tiene razón ok vamos entonces a a ver a ver la parte de esos resultados que les comenté vamos a a ver entonces nosotros tenemos ya esta es la parte que les había mostrado miren esta es la fuerza en los extremos de la barra 1 las fuerzas en los extremos de la barra 2 y la de la 3 que fue los diagramas que hicimos entonces pues podemos hacer las gráficas esta es la gráfica de momento y corte de la 1 de la 1 luego creo que este es de la 2 es así como nos quedaron los cortes y luego de este lado tengo el del extremo el de la barra 1 con su momento y con su corte que llega aquí al 2000 y baja con el menos 2000 de la fuerza que tenemos allá entonces la parte que les decía yo es esta de la curva elástica para la barra 2 ya tenemos la función de de momento entonces si usamos doble integración usamos doble integración vamos a integrar una vez y me va a dar la rotación más C1 luego si integramos dos veces si integramos dos veces entonces entonces me va a dar la curva la curva elástica que sería V2 y entonces nosotros ya tenemos los desplazamientos incluso desde aquí desde aquí con esa doble integral ya no tenemos ya no tendríamos que encontrar las constantes porque porque la C1 C2 perdón sería el valor del desplazamiento cuando la X vale cero y nosotros lo conocemos es este valor de menos punto cero cero siete entonces cuando la X vale cuando cuando la cuando X2 vale cero pues entonces el C2 o la constante vale menos punto cero cero setenta y dos tres nueve siete que es el que tenemos aquí este este valor porque es en la de justo en la dirección dos pero esos valores están recuerdan divididos sobre EI entonces para definir las constantes lo multiplicamos por EI y entonces C2 vale punto cero cero siete por EI y la otra C1 de la de la rotación también cuando X es igual a cero también la rotación es igual a punto cero punto cero cero cinco entonces pues ya están ahí definidos los valores y tendríamos que C1 es punto cero 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 cinco cinco por EI puesto que este valor ya era el valor real entonces por EI me da el valor sin considerar EI suponiendo que las funciones son perdón que los valores de EI son constantes y entonces tendríamos ya la deformación tendríamos la deformación que sería esta solución esta solución particular porque ya conozco C1 y C2 y entonces EI valor de cero a cuatro y tengo entonces mi curva mi curva elástica como estos son desplazamientos y estaban acá en metros los ponemos en centímetros lo multiplico aquí por cien y ahora sí ahora sí si no lo divido entre EI me va a dar los valores relativos pero como ya conozco yo EI entonces puedo obtener los valores reales y si lo multiplico por cien pues me va a dar me va a dar la deformación real entonces cuando la X vale cero la deformación vale punto setenta y dos centímetros y así va va subiendo hasta que llega al apoyo recuerdan que en el apoyo el desplazamiento el desplazamiento pues es igual a es igual a a cero miren y entonces de esa manera se puede encontrar la curva la curva elástica ok entonces lo que lo que van a hacer ahorita es encontrar la curva elástica para la primera para la primera barra para la primera barra este sería el momento de la primera barra si lo tenemos así 22 109 2000 por X por X sobre 2 y el 11000 por X a ver entonces con esta con esta función y obviamente su su barra hasta 6.4 algo así valía la la longitud de la barra 1 a 6.40 hay que encontrar la curva elástica de la barra 1 larra 1 2 3 4 3 3 2 5 6 Gracias. 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 ¿Quieres solamente la ecuación de la curva elástica o ya con los valores de las constantes? La curva elástica con las constantes, pues ya solo para graficarla. Solo para graficarla. ¿Esos son los desplazamientos de esa barra? ¿Esos son los desplazamientos de esa barra? El nudo inicial está empotrado, entonces los desplazamientos valen cero. Entonces, ¿cómo sería la curva en la curva elástica? ¿Esos son los desplazamientos de esa barra? Bueno, creo yo que sería menos 1000 de X a la cuarta sobre 12. Voy, 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 voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? De 1 de X es igual a menos ¿qué? Menos 1000 de X a la cuarta sobre 12. Y por X entre 12. Y esa es la cuarta. Una cuarta. Más 11.444.914. X al cubo sobre 6. Y menos 21.109.777. X al cubo sobre 2. Es más X más C2, ¿no? Más C1 por X y más C2, ¿no? Eso sería cero, ¿no? Porque es un empotramiento. Sería cero, ok. Y entonces... C1 es cero. Y C2 también es cero. Ah, sí. Y entonces tendríamos la curva. Sería... Cálmate. 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 A ver. Ahí está. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? No, Inge. Todo bien. Le digo que son expertos. Muy bien. Entonces, lo que ustedes van a hacer es hacer los tres diagramas. El diagrama de momentos, el diagrama de corte y el diagrama con la curva elástica de toda la estructura. En un solo diagrama, ¿eh? Esa va a ser la tarea para mañana. ¿Es que nos va a pasar el archivo ese o...? Ah, ¿cómo creen? Bueno, para hacer... Oye, ya lo... Ya, 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 este... Se me hace que por eso ni me pelan, ¿verdad? Ya, al cabo, con el archivo ya lo hacemos. Necesito que entiendan el método, porque si no lo pueden... Y luego también que entiendan el... También que aprendan a usar el MatCard, porque si no, ¿cómo lo van a modificar? Ya está, Inge, pues. Ok. Entonces... ¿Qué hacemos? Inge, yo tengo una duda. ¿Cómo se hace para insertar tres... O sea, las tres líneas en la misma gráfica? Hace rato vi que tenía el de... El de momento y corte en una sola. Oh, con una coma. Con una coma. Ah, mira, por ejemplo, ahí tenemos el M1, ¿no? Ahí tenemos el M1 de X. Entonces, te pones aquí... Ah, en la función. Ahí estoy en la función. ¿Sí lo puedes ver? Sí. Pues te pones al final. Ahí al final. Y le das una coma. Y ya se abre el espacio abajo. Entonces, ahí le pones ya la función menos... M1... De X. Y ya... A ver, X1... Y ya te sales. Y acá arriba está la curva. El momento, que es la azul. Y la roja, pues es la de la deformación. Y también ahí le puedes poner con otra coma. A ver si no tenemos problema. Bueno, a ver si no se hace un lío con la otra gráfica. Pero le vamos a poner la otra gráfica. Ahí ya ustedes recuerdan que era derivando X. Pero en este caso sería... Pero en este caso sería... ¿Qué dice? Ahí está la verde. Ahí está la de corte. Pero no se alcanzan a ver. Aquí la escala está... Diferente. Lo que podemos hacer... Lo que podemos hacer es dividirlo sobre Y. Pero entonces se va a hacer muy pequeña la escala de este, ¿no? Acá lo teníamos... A ver. Por acá lo había puesto, la división. Esta. Que sería para que nos diera los valores reales. Y entonces se va a hacer muy pequeña. Ahorita lo checan, ¿no? Bueno, ahorita lo vemos aquí. Este lo dividimos. Sobre este. Y a ver cómo se puso ahí roja, ¿no? Pero se hizo muy pequeña la curva elástica. Entonces, este es... El azul es el diagrama de momentos. El verde es el diagrama de corte. Y este rojo que está aquí es la curva elástica. Entonces, así lo puede hacer. Así puede poner todas las curvas en una sola. ¿De acuerdo? Sí, Inge. Gracias. Vale. Entonces quedaría ahí nada más... La curva elástica, sí. Pues sale, sale, descansen, hagan eso. Y mañana por aquí nos vemos. Inge, Inge. ¿Quiere todo... Todo lo de la viga en un solo diagrama? No, no, no. En un diagrama el momento. Ah, ok, ok, ok. Ya está. En un diagrama el momento. En otro diagrama el corte. Y en otro diagrama la curva elástica. Pero de toda la viga. No le hace que lo hagan a mano porque una está inclinada. ¿Cómo le van a hacer aquí con la inclinación? No, háganlo en... A mano, si quieren, la parte de la curva. Bueno, en este caso porque está inclinada. Pero eso háganlo aparte. O a mano. O en AutoCAD, o no sé. O en Pine, o en algo de eso. ¿De acuerdo? Para mañana, ¿verdad? Sí, para mañana, para mañana. Hecho. Vale. Nos vemos, Inge, hasta mañana. ¡Gracias!